En El Salvador será la sede de la competencia Fuerzas Comando 2011. Este es un ejercicio que reunirá a los comandos élites de 19 países confirmados del hemisferio. Estos eventos están encaminados a poner en práctica los procedimientos y técnicas de estos equipos de asalto que se especializan en rescate de rehenes y los equipos de francotiradores. Van a haber eventos específicos tanto para el equipo de asalto como para el equipo de francotirador y también van a haber eventos en donde van a estar relacionados ambos equipos. Para que podamos enfrentar los problemas comunes en una manera mejor. Entonces, si nosotros nos conocimos mejor, podemos trabajar conjuntos de una manera mejor. La actividad se realizará del 15 al 23 de junio y se espera que con este tipo de actividades se fortalezcan los lazos políticos y militares de los países participantes y sobre todo, cerrar filas en el combate al terrorismo y narcotráfico en los países latinoamericanos.